La palabra es la diputada Romina del Pla. Gracias, señor Presidente. Bueno, hemos asistido una vez más a una maniobra aquí en este Congreso Nacional, protagonizado no sólo por el bloque oficialista, sino también por varios de los bloques que se dicen opositores. Como ya se dijo, algunos sentaron el número mínimo para decir que estuvieron, pero justamente se encargaron de garantizar que el quórum nunca llegue. Y entonces en ese punto queremos decirle al oficialismo, al gobierno, que sin embargo, por más que no hayan querido escuchar aquí a los bloques de la oposición, van a tener que escuchar largamente a los trabajadores, a los vecinos, que hoy a la noche nos vamos a manifestar en los distintos cortes y ruidazos, y que vamos a seguir peleando por la convocatoria y un paro activo nacional contra estos tarifazos hasta su derogación. Y que esto es una preocupación, lo demuestra que hasta sectores del oficialismo ahora están maniobrando para demostrar que habría alguna cosa que revisar. Ahora, quiero decirle a la diputada Carrió que su maniobra de hacerse la preocupada presentándole un pedido de informes a Peña, claramente no va a prosperar, porque forma parte de esta puesta en escena de que habría alguno preocupado en el oficialismo. Mientras tanto, mientras sufrimos estos tarifazos que se consumen ya más del 20% de los ingresos de la mayoría de las familias, a los trabajadores que nos plantean 15% de tope en cómodas cuotas, es claramente un contraste notable a las empresas de los servicios privatizados, de los servicios públicos, a las petroleras, aumentos sin control, a los trabajadores tope paritario en cómodas cuotas con una proyección de inflación que no se creen ni los amigos del gobierno. Porque quiero preguntarle a alguno de los amigos del gobierno si sería capaz de colocar, por ejemplo, sus riquezas a un rendimiento del 15% anual. Por supuesto que no, sin embargo, tienen una cantidad de amigos de la burocracia sindical firmando acuerdos paritarios por el 15, incluso por menos en muchos casos, y a los docentes nos quieren meter este 15% en cómodas cuotas, le voy anticipando a Vidal, al gobernador de Neuquén, al de Chaco, etcétera, que empiecen a afinar los números porque las paritarias no van a cerrar y tenemos una enorme huelga de los docentes de Neuquén, de los docentes de Chaco, contra estas paritarias y estos topes que justamente son los que se están abriendo camino. En ese punto nosotros hemos presentado un proyecto que plantea no sólo la suspensión de los aumentos de 2016 en adelante, sino también la anulación del decreto 962 del 17, que es el que autorizó la liberación de los precios de los combustibles, porque justamente tuvimos que soportar al Ministro Aranguren, haciendo lobby por supuesto para su ex empleadora, la empresa Yel, diciendo que si liberaban los precios de los combustibles iban a bajar, todo lo contrario, vemos un aumento tras otro, tras otro, tras otro, y es lo que seguimos padeciendo. Pero justamente lo que necesitamos hacer es conformar una comisión de control de las cuentas con los trabajadores de las empresas, con los representantes de los usuarios, porque hay que abrir los libros de las privatizadas, hay que abrir los libros para saber dónde fueron los millones y millones y millones de subsidios que recibieron durante toda la etapa del gobierno kirchnerista, porque está claro que no han ido a ninguna inversión, todo lo contrario. Y hay que ver qué han hecho con estos incrementos enormes. Obviamente que mientras se desfalcan los bolsillos de los trabajadores y los usuarios, los únicos que ganan son las empresas. Tenemos que Central Puerto, la empresa de Miggens y Reca, dice que en 2017 ganó 2.100 millones, 48% más que en 2016, que contraste con el 15% de tope paritario, transportadora de gas del sur, declara incremento de ganancias del 288%. El grupo Midlin utilizó los subsidios recibidos durante toda la década del gobierno kirchnerista para seguir comprando distribuidoras eléctricas y transportadoras y que sigamos padeciendo los cortes de luz los usuarios. Ellos las ganancias, nosotros padecemos los cortes. Mientras tanto, ninguna inversión. Los vecinos y trabajadores, una cantidad, casi un millón de familias en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en el conurbano, tienen que pagar una garrafa, 216 pesos, no baja. En el interior del país, los precios del transporte, muchísimo más caros incluso que en Capital y el conurbano, precios prohibitivos. Evidentemente lo que tenemos a través de estos tarifazos es el costo de subsidiar al capital que se traslada al conjunto de la población. Para terminar, es claro que todo este esquema de concesiones nos está llevando al peor cuadro posible, que es que mientras el pueblo trabajador paga estos tarifazos, el déficit público no disminuye, porque hay que recordar que se han dolarizado gran parte de los rendimientos y las tarifas y por lo tanto el Estado sigue abonando subsidios a estas empresas y además aumenta la deuda usuraria. Es claramente un combo contra los trabajadores y el pueblo usuario y allí es donde nos empezamos a revelar en estas acciones. Ruidazo, paro activo nacional contra el tarifazo. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias. Gracias, señora diputada.